Gracias, muchas gracias por estos aplausos espontáneos y tan merecidos. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a todas. Un abrazo muy fuerte desde el estudio número uno del Jardín del Bonsai de Antonio Ruiz. Estamos otro día más con vosotros. Bueno, basta, basta. Ya, de tontería. Ya basta, ya sabemos que estamos ahí otro día más. Hace jueves, jueves día 23 de julio. Bueno, no he mirado cuándo fue que le hicimos la reducción de la copa. No lo he mirado en el tiempo, en la fesa. Bueno, aquí tenemos el Olmos, mi Olmos, sino favorito. Bueno, recordáis hace poco, sí, hace poco, que le hicimos una, no sé si fue en mayo, en marzo, abril, mayo, sí, más o menos, por ahí, por esta fecha. Que le hicimos la reducción de la copa, que reducimos, me parece que fueron unos 25 centímetros, reducimos de la copa. Porque ya estaba descompasado ya. Y, bueno, pues así está ahora, después de las rotaciones aquí, que esta es la parte que le pega más el sol. Aquí atrás tiene menos, porque esta es la parte de dentro. Y por eso siempre hay que dar la vuelta a los árboles y girarlos, para que le dé por todo igual. Por este lado tiene, también, mucha rotación también, pero, pero, mucha menos que aquí, aquí ha pegado mucho más fuerte, porque le pega mucho más la luz. Pero, ¿qué ocurre? Que lo tenía, pues como lo tenía esto, cuando hago un paseo por el jardín, tenía una estantería en la mesa de donde están todos los bonsais. Tenía en el centro, tenía una estantería más levantada en el centro, con los tres bonsais grandes arriba. Bueno, esto lo he quitado ahora y he quitado estas barras de estantería que tenía de arriba, en harto. Lo he quitado y lo he puesto todo abajo, porque al fin y al cabo tenía la estantería, tenía los árboles y abajo había un vacío. Y al fin y al cabo, digo, lo que está tapándole más la luz, incluso a los de abajo, pues les tapa también la luz, que eso lo he quitado. He quitado los de arriba y los he pasado abajo. ¿Por qué? Muy bonito ahí arriba, se veía muy bien, pero bueno. Pero, cuando tengo que moverlos, cada vez que tenía que moverlos, pues tengo que buscar a alguien que me es una mano para bajarlos de arriba, porque es muy pesado para ponerlo a pulso y bajarlos. Los de abajo, pues los he quitado las estanterías hasta de arriba y los he pasado todos abajo. Ahora le entra mejor la luz a todos, porque antes incluso estaban, los de abajo estaban más asombrados, porque estos mismos les daba afombra a los de abajo. Ahora les pega mal a todos en general y, bueno, irá mejor para todos los árboles. Como dije el otro día, estoy ahora quitando alambres todavía a muchos, porque estoy también haciendo otras cosas. Ya sabéis que estaba haciendo una reforma ahí, aún todavía no la he terminado. Tengo todavía unos ramates que hacer todavía de la reforma. Y, bueno, sabéis que este está alambrado todo, 100% de las ramas están todas alambradas. Porque, viste, hace dos meses aproximadamente, uno en mayo, sí, o de dos a tres meses hace, que quitamos todo desfoliado y todo, bueno, que fue que reducimos las ramas hasta 25 centímetros. Hacia adentro. Y ahora, pues mira cómo está, ahora lo dejamos peladito, peladito, pero todo alambrado. Ahora los alambres ya se empiezan a clavar, se están clavando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues como lo que hemos hecho antes con el ficus, con el otro olmo, con el olmo común, el amasijo, que puedes podar y quitar los alambres. Y ahora este árbol está, ahora mismo está precioso. Antes tenía ya, al ser tan grande, tan largo, está tan lleno. Entonces, pues tenía una hoja muy, muy, muy pequeñita, demasiado pequeñita, diminuta, para un árbol tan grande, porque es un árbol grande, no es un árbol a ver, no sé cuánto vide exactamente, pero es un árbol bastante, bueno, bastante, bastante. Se ve más o menos, a ver, lo pondremos por aquí, desde, 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 a ver, desde el sustrato, bueno, este sustrato, este un día irá hasta aquí arriba, quitaremos luego, o en otro próximo trasplante, reduciremos el cepillón por rebajo, cortaremos más y lo bajaremos un pelín, ahora está un poquito harto, tiene, bueno, tiene todas las raíces vistas, ahí sobre el tronco, abajo, en el nebari, y, bueno, midiendo desde aquí, desde el sustrato, bueno, que no es que sea tan grande, tiene 65 centímetros, 65 centímetros de harto, y largo, tiene ahora, porque ahora ya ha pegado, claro, lo dejamos mucho más corto, pero ahora ya cualquiera mide por aquí, guau, a ver, pero más o menos así, a cálculo, más o menos ahora, sin contar la rotación larga, sin contar lo que es el árbol, lo que va a hacer el árbol y lo que es el árbol, 80 centímetros, 80 centímetros de ancho, por 65 de harto, es decir, no, un árbol, no es muy grande, tan grande tampoco, pero bueno, es un gran árbol, y este es mi olmo chino favorito, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues como he dicho ya, antes, lo primero que vamos a hacer, estoy aquí, que no se me ve, pues, a ver, voy a empezar a cortar por aquí para que no moleste, ahí hay menos, no me molesta, ahí voy dando la vuelta, girando y voy a ir cortando, y en vez de cortar con la tijera rápida, aquella poda rápida, que corto siempre, aunque corte hojas no pasa nada tampoco, pero como no tiene mucha, porque son rotaciones, pero está un poquito claro, se pueden quitar con la podadora, se pueden cortar uno por uno ahora bien, y lo hacemos en un momento, pero en primer lugar quería hacer una cosa, que es invitaros, invitaros a todos, un traguito, tónica, no digo marca, no digo marca, pero es tónica, salud, estáis todos invitados, todo lo que el que quiera tiene que venir, bueno, vamos a empezar a quitar todas las, de momento, luego, no lo he dicho, pero lo voy a decir, este año volveremos otra vez, cuando, pues, como digo siempre, allá por el principio de primavera, al principio de primavera, volveremos otra vez, a reducir otro poquito más, porque quiero que tenga el tamaño, que ya lo tiene, ya lo tiene, el tamaño de la maceta, más o menos, el diámetro de la maceta, quiero que tenga, ahora, como ya dije, cuando lo, cuando reducimos la copa, ya dije, digo, ahora sacará una hoja un poco más grande, un poquito más grande, pero mucho más fuerte, mucho más fuerte y más verde, con mucha más salud el árbol, y se puede ver la salud que tiene, tiene una salud envidiable, ya me gustaría para mí, que vosotros dirás, no, Antonio, que tú tienes una salud también envidiable, también, que lo tengo, que sí, hay que reconocerlo, yo lo reconozco, vale, pero, el árbol, mucho más saludable que yo, pero mucho, y mira que ya, ya es decir, bueno, aparte de la, aparte de la broma, a ver, seguimos, ahora despejando, y luego, quitaré los alambres, y quitaré toda la brotación que hay por dentro, porque por dentro hay una cantidad de brotación enorme, porque han brotado, no solamente, la rama, la copa, afuera, sino, que desde el tronco, hacia, hacia afuera, hacia el exterior, está todo, brotado, claro, al quitarle, al reducir la, la copa, las ramas, y quitarle ramas, tan largas, que ha ocurrido, porque la brotación, mucho más fuerte, hemos multiplicado la, la brotación, por mucho más, que antes, pero ya no tan largas, no hacer esas ramas tan largas, digo, y esas copas tan largas, sino que están más, ya, la brotación está más pegada, al tronco, un árbol tremendo, bueno, aquí, bueno, el olmo, si no, me encanta, es que es un árbol, es fuertísimo, bueno, como todos los olmos, claro, es una característica del olmo, que el olmo nunca muere, yo lo he dicho siempre antes, con el, cuando tenía, aquel que me salió, en el cactus, aquel, que le puse un tutor, que le puso un trozo de, de vara, una vara que le puse a, al casto, para que no se borcara, me enraizó, y se hizo un árbol tremendo, precioso, que luego, que luego, que se vendió en el mercadillo, por cierto, oye, pero por eso, el olmo nunca muere, donde ha habido un olmo, nunca, jamás se perderá, el olmo, porque si, arrancamos un olmo, salen 200, eh, si arrancamos un olmo de raíz, salen 200, de las trocillos de raíz, de que quedan, de hecho, pues hablando de este, de, del olmo, que me salió, que había en el casto, que viste, un día, hice un vídeo, hay un vídeo, donde quitamos el, arrancamos, cuando arrancamos el olmo, pues hicimos un trasplante del casto, y sacamos todas las raíces, quité todo el sustrato, le quitamos el sustrato, lo quitamos, todo, para trasplantar, claro, y para arrancar el olmo, arrancamos el olmo, eh, saqué todas las raíces, que había, incluso, moviendo la tierra, excavando todas las raíces, bueno, porque quedó un trocito de abajo enterrado, porque, eh, utilicé el mismo sustrato, otra vez, pues ya sabéis que yo, eh, sí, yo siempre reciclo también el sustrato, el sustrato, cuando hago un trasplante, lo que hago es enriquecer el sustrato, que he sacado del, del trasplante, y lo enriquezco un poco, lo enriquecemos un poquito, con un poco de, de sustrato de plantación, mezclándolo un poquito, de sustrato de plantación, y, pues podemos, y utilizamos, volvemos a utilizar otra vez, el sustrato, que hemos sacado, de trasplante, bueno, pues un trocito, un trocito quedó, y ahora tengo otro otra vez, en el castro, pues ha salido de abajo, o ha salido otro olmo, ahora me ha salido otro olmo de abajo, pequeñito, y ahí está, bueno, un brote, como esto, un brote de estos, están ya, grandes, hartos, porque ha salido solo, yo ya digo, lo voy a quitar a conciencia, para que no vuelva a salir más, para que no tengas, los dos en el castro, que el castro, que sea un castro, y los olmos, que sean olmos, bueno, pues no, no hay manera, utilizando el mismo sustrato, ya digo, un trocito de raíz, que ha quedado enterrado abajo, y ya tengo otro olmo ahí también, bueno, lo dejaré ahora, y haremos un olmo, haremos un olmo pequeño, pero, es que la brotación llega hasta dentro, incluso, la brotación de dentro, está medio, medio seca, medio secándose, porque esto ya no le deja, entrar la luz, dentro, y, quitando los frotes, siempre, solamente ahora mismo, ya, como ya tenemos la, a ver, tenemos la silueta del árbol, el remodelado del árbol, ya está hecho, el árbol ya está hecho, ya lo tenemos hecho, entonces ahora, ya no, casi casi este árbol, ya no importa ya, alambrarlo ya más, de momento, hasta que no queramos otra vez, pues a lo mejor reducir, la copa otra vez, volver a reducir la copa, o, o bien queramos hacer, alguna ramita, que queramos recuperar, dejar, y, y, remodelarla un poco, entonces, sí, pondremos, pero, se trata solamente de ya, de poner, pues un alambrito, ya, raramente, hay que poner un alambrito ya, porque ya está todo el árbol, está bien, bien formado, bien remodelado, ya, ya lo tenemos, y ahora ya, de aquí en adelante, es muy, muy, muy fácil, de tener, y mantener, pues ya mantener el árbol, mantener el árbol, porque solamente tenemos que hacer, esto que yo estoy haciendo ahora mismo, que es solamente ya, con la poda, ya mantenemos el árbol, es decir que, cuando quitemos los alambres, ya tenemos las, todas las copas formadas, porque el alambrado, es decir, hay que utilizar el alambrado, varias veces, al año, cuando estamos formando el árbol, que brotaciones más bonitas, preciosas, todo esto mucha gente lo has quejado, esto se puede esquejar, pero claro, ahora estamos en el mes de julio, pues casi, casi, pues no merece la pena, de perder el tiempo, de, de esquejarlos, que se puede esquejar, pero vale, tenemos la, tenemos la oportunidad, luego de hacerlo, en época de, cuando llegue el mes de febrero, marzo, marzo, abril, mejor época, y como tenemos que volver, a hacer otra, otra reducción, como he dicho, porque quiero, achicarlo un poquito más, para que tampoco, el árbol necesite tanta, tanta demanda, cuando los árboles son muy grandes, y dejamos alargar, alargar, mucho, el árbol luego demanda, tiene mucha demanda de agua, y de nutrientes, claro, en este caso, si, lo reducimos un poquito, tendrá menos necesidad, y no, ya no tendremos tanta demanda, tanto de agua, como de, aunque el agua la demanda, porque el agua la consume, consume, el árbol siempre consume mucha agua, además, el viento, el sol, todo el calor, pues, demanda siempre agua, pero, no es lo mismo, un árbol muy grande, muy grande, que, que el árbol un poquito más reducido, y al mismo tiempo ya, como ya tenemos, como yo digo, aquí ahora ya, no hay que remodelar, no hay que hacer nada, simplemente es, limitarnos a la silueta, que ya tenemos, la silueta que ya tenemos del árbol, ya lo tenemos formado, entonces, ya solamente, llegar ahí, es por eso muchas veces hablan, y dicen, siempre hay que cortar a dos yemas, a dos, bueno, siempre, cuando se está formando un árbol, hay que cortar donde haga falta, una vez, y el árbol, que ya lo tenemos, ya formado, es lo que estoy haciendo ahora, cortando a una yema, a una yema dos, a una yema dos, depende, si quiero dejar alargar un poquito más una rama, pues, la dejo, pero si no, a una yema, a una yema o dos del brote, del brote del año, y, ahí mantenemos ya, mantenemos la silueta del árbol, voy cortando a una yema, una yema o dos de la brotación nueva, aquí voy a poner un poquito más para dejar más luz, para que entre luz en la de arriba, de todas formas, luego, ahora, estamos quitando toda la brotación, esto es, poda verde, poda verde, que se hace todo el año, que me preguntan muchas veces, ¿puedo podar en el mes de julio? ¿puedo podar en el mes de marzo? poda verde, esta poda se puede hacer durante todo el año, yo lo he dicho muchas veces, pero sigo repitiéndolo, porque siempre hay gente, a lo mejor, que no se han enterado, porque no habernos visto los vídeos anteriores, y sigo repitiéndolo siempre, la poda verde, se hace todo el año, durante todo el año, cuando queramos, pero ahora veis, ahora no, igual que en otras veces, cuando son podas urgentes, de verano, de esta poda verde, que yo les hago con la tijera, que ya es rápida, como si fuera un ceto, un cortaceto, pues eso lo podemos hacer, cuando son urgencias, que dice, hay que quitar, y estamos formando el árbol, una vez que está en la huella, y formado, como está ahora mismo, ya no tenemos que hacerlo, así ya, ahora lo hacemos ya, normal, con una poda normal, ahora ya no cortamos hojas, no dejamos tocones, cortamos justo por el sitio, que brotación más bonita, preciosa, alguna cantidad de brotación laterales, esto, para esquejarlo, es perfecto, pero, como he dicho ya, no vamos a, hacerlo, porque estamos en el mes de julio, y además, que, bueno, no tengo que hacer, de Olmosino, el año que viene, sacaré, el año que viene, si, haré un, esquejaré unos cuantos, porque ahora mismo tengo, es que no tengo, de Olmosino, vendí, los vendí, en el mercadillo, que tenía otros, que tenía también, un poquito también, ya grandes, como este también, más o menos, bueno, como este más o menos, no, más pequeño que este, pero bueno, ya, bien formado, bien eso, pero, se vendieron, los vendí en el mercadillo, y ahora, pues, tengo solamente este nada más, y otro pequeño, tengo uno pequeñito, que lo estoy dejando ahora también, lo estoy dejando crecer, para formarlo, tengo uno también, de este, de Olmosino, igual que este, un Olmoso, de 10 euros, de 10 euros, de estos pequeñitos comerciales, que hay en los centros comerciales, que venden, en los centros comerciales, pues, de 10 euros, bueno, pues, tienen, 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 brotaciones de más de un metro, fue de este año, pasado lo traje, esta primera vez pasada, lo, lo, me lo compré, por 10 euros, bueno, compré varios, compré 4, 5, 6, vendí, los vendí en el mercadillo, me llevé en el mercadillo, 3 o 4, los vendí, y me quedé con uno, me quedé con uno, y, y ahí está, que, lo estoy dejando eso, crecer, para que se haga fuerte, estoy dejando toda la brotación, lo pasé, de un casarrito, que viene, en el casarrito, de cerámica azul, muy bonito, de estos pequeñitos, un casarrito pequeño, un tiesto muy pequeñito, que viene, en estos, los hay que venden, 10, 12, 14 euros, 15 euros, depende, del arbolito, depende de la edad, claro, pues ahí está, con una brotación enorme, yo lo pasé, a un tiesto de cultivo, de barro, grande, de estos, bueno, de los mismos que tengo yo, estos redondos, de barro, y, está precioso, como diría Antonio Ruiz, es precioso, está el árbol, esto que es un trama, ya es muy larga, tenemos que irnos atrás, sin miedo, ninguno, irnos atrás, y quitárselo a cero, porque ya, la copa está demasiado, compactada la copa, bueno, luego, como he dicho ya, este no es, es total, el remate total, de poda, la poda, mira, cuando quitemos el alambre, luego, volvemos a dar un repacito, porque al quitar el alambre, siempre va a haber ramas, que se van a mover un poquito, a descolocar una cispita, y entonces, hay que rectificar, en alguna ramita, la posición de, por tendencia, las ramas, algunas, pues, una vez no están los alambres clavadas, en otras, las ramas quieren volver, otra vez a su, a su origen, a su posición normal, que tenía, y, bueno, pues esto, luego lo repasamos, una vez que hayamos quitado el alambre, todas las ramitas que van hacia abajo, rotación que hay por dentro, todo esto hay que, pero luego ya no habéis quitado el alambre, como digo, ahora primero, todo lo que molesta, porque ahora, incluso para desalambrar, nos molesta, estos son estorbos, son sobrantes de, de vegetación, sobra vegetación, aquí hay un saltamonte, una mantis de esas, pequeñitas, esas verdes, ha caído por ahí abajo, bueno, la dejaremos por ahí, se comen pisitos también, se alimenta de, de insectos, bueno, seguimos, por aquí, y, pero ahora ya, vamos a dejar de, de quitar, bueno, como ya veis, lo ven, ya, no hay necesidad de, de alambrar, ni de, nada por la ramita, porque ya queda, quieto ahí, quieto ahí, con la poda ya, ya podemos mantener el árbol, siempre con la poda, haciendo esto siempre, ahora, la próxima brotación, volvemos otra vez, a una yema, a una yema, y formaremos unas copas compactas, bueno, más compactas que está, ya es imposible, es imposible, y el color que tiene, ya digo, tiene un verde precioso, verde precioso, esto,